Mi marido, no, no te preocupes por él. Tú sabes bien que para mí él no vale nada. A mí, al que me interesa y al que amo es a ti. Que te vaya bien, que te lo hagan bien. No importa la cama, no importa con quién. El amor que dejas nunca has de olvidarlo. En ningunos brazos tú lo sabes bien. Muy tarde será, ya no volverá, aquellos momentos de felicidad. Cuando entre mis brazos te sentías amada, te sentías segura, te sentías volar. Disfruta tu momento, como lo hago yo, y trata de sacarme de tu corazón. Disfruta los minutos que él te pueda dar, cuando me compares muy pocos serán. Y aprovechelo bien, mi hija, que este 24-7 ya no volverá. Y ahí se da el saludo hasta las carreteras de California, para el tigrillo Montoya, de su pompa Montelongo. Que te vaya bien, que te lo hagan bien, que él haga el milagro que no pude hacer. Para que cambiaras, que lealtad mostraras siempre a mis brazos, que me fueras fiel. Disfruta tu momento, como lo hago yo, y trata de sacarme de tu corazón. Disfruta los minutos que él te pueda dar, cuando me compares muy pocos serán. Disfruta los minutos que él te puede hacer. Disfruta los minutos que él te 한다. Disfruta los minutos que él te puede hacer. Gracias.